Amigos de redes sociales, pues hoy hoy estamos aquí en la Secretaría del Medio Ambiente, Sustentabilidad y Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua. Conocida popularmente como Medio Ambiente, sí. Con Saray Macías Alicera, quien es la secretaria, y también con Dulce Andrade, quien es la coordinadora general de salud del municipio de Aguascalientes. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias, bienvenido. Pues me da mucho gusto de entrada que estén sumando esfuerzos tanto gobierno del estado como municipio en estos temas. En Aguascalientes teníamos desde la época de don Felipe González que no había un trabajo coordinado, siempre había un trabajo de encontronazos, un trabajo de patadas debajo de la mesa, un trabajo de estarse chocando entre el municipio y el gobierno del estado y hoy vemos que están trabajando juntos. Esto es importante, yo creo que la sinergia te lleva a mejores resultados y es por indicación de la gobernadora Tere Jiménez y de Leo Montañez, el presidente, el estar trabajando, pero para beneficio de la sociedad, porque a final de cuentas ese es nuestro objetivo, trabajar para Aguascalientes y no podemos estar trabajando aislados. Y cuando el gobierno del estado se coordina con todos los municipios del interior, con los alcaldes, las alcaldesas, pues vamos a tener mejores resultados y así es como ella nos lo ha ahorita nosotros indicado, motivado de trabajar con todos los alcaldes para mejorar Aguascalientes. Y yo, aparte de que Dulce es mi amiga de manera personal y también ya hemos estado trabajando en el municipio cuando yo estaba en Semadesu, pues ahora nos toca impulsar diferentes programas, diferentes proyectos para beneficio de diferentes temas, los michis, los lomitos, temas de salud, temas de bienestar animal, pero esa es la sinercia. Tú lo dijiste, es bien importante que los gobiernos estén unidos. Unidos se obtienen mejores resultados. Ese es el mensaje que también mandamos a la sociedad de que estamos trabajando y colaborando no nada más con Leo Montañez sino con todos los alcaldes. Ahorita, en este tema que queremos platicarte, pues lanzamos en conjunto el programa de El Croquetón. El Croquetón es un un llamado a la sociedad a que a que respetemos como lo ha indicado Tere Jiménez, el respeto a nuestras mascotas, el respeto a todo ser vivo, el respeto a los animalitos que están en situación de calle y el poder ayudar a todas aquellas asociaciones, albergues, rescatistas que hay muchísimos, a poder el gobierno municipal y estatal aportar un, pues es un granote porque el tema de los alimentos, el tema de las croquetas se encareció muchísimo y son a estos rescatistas o asociaciones, albergues donde les pega porque pues su corazón es yo te adopto, yo te rescato, pero el bolsillo a veces dice muchas cosas diferentes, ¿verdad? Y no alcanza, no hay este alimento que alcance, entonces por eso la gobernadora, el presidente municipal hacen un llamado a funcionarios, a directores, secretarios, sociedad civil, colegios, barras, todo, 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 todos ciudadanos, a las grandes empresas que tenemos aquí, a los medios de comunicación que ustedes ya con el ejemplo fueron los primeros que empezaron a aportar voluntariamente a que nos sumemos, son 25 toneladas las que nosotros estamos como meta, pero la verdad es que ha tenido muy buen este, pues acierto, la gente sí se está motivando, sí está acudiendo a donar en los espacios que tenemos habilitados como el Palacio Municipal, el Palacio de Gobierno, Parque Rodolfo Landeros, el CAM, las oficinas de Proespa, lunes a viernes de 8 a 4, entonces ahí es donde están llevando y me emociona porque en esta semana de verdad hubo mucho auge, aquí sobre todo por el que tengo cerquita el Parque Rodolfo Landeros, entonces la gente sí fue, ese es el llamado, ese es lo que están haciendo los gobiernos municipales en conjunto con el gobierno del Estado, estamos unidos, estamos trabajando de manera en armonía y con el objetivo de tener pues aguas calientes como se merece. ¿Se tiene un censo de aproximadamente cuántos animales de la calle hay en la barca? Fíjate que la asociación Xiumani hizo un estudio el año pasado en octubre y nos presentó en nuestro segundo foro regional de antirrábicos que fue en el mes de febrero, nos presentó resultados y él nos comentaba bueno, la técnica y todo pero él nos decía que 300 mil perros en situación de calle, o sea, sí hay bastantitos, entonces, pues como dice bien mi amiga Sarai, la instrucción de nuestra gobernadora y nuestro presidente municipal es trabajar en equipo y así lo estamos haciendo, la verdad es que de la Secretaría de Medio Ambiente nos han apoyado mucho a nosotros como municipio y pues invitamos y pues invitamos ahora sí que se registren a las rescatistas, asociaciones y albergues tienen hasta el día 30 de junio para ser beneficiadas con este alimento el cual se entregará en un evento en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos el día 23 de julio, domingo 23, va a haber un evento muy padre, pero sí les pedimos que se registren para que sean beneficiadas en la Coordinación General de Salud que está ubicada en la calle Constitución 137 Barrio de la Purísima y si eres del municipio, de algún municipio del interior para que seas beneficiado hay que ir a Proespa que está ubicado ahí en Jardín del Encino en Jardines de Aguascalientes, nada más hay que llevar un oficio, una solicitud con una identificación, posteriormente hay un comité que está dándose la tarea de ir a, bueno, a constatar, verdad, que realmente sea un refugio y... Sí, nos tocó ir a uno que tenía 500, pero... Bueno, y sí, sí los tenía, sí fuimos y los tenía, entonces, no importa la cantidad de los perritos que tengan, pero sí que queremos constatar la realidad y se va a distribuir el alimento según... Ahora sí, según las mascotitas que tenga cada uno. Lo que tengan. Bueno, este es un primer esfuerzo, obviamente se les dan estas 500 toneladas, pero es alimento. Ah, 25, perdón. Se les dan, pero se les van a terminar y luego qué va a suceder. por eso el croquetón es la edición, yo creo que ya, como dijo la gobernadora, pues es la primera edición 2023 y yo creo que vamos a estar haciendo diferentes acciones, como ahorita fue el llamado a que sumaran alimento, después puede ser a que buscar más esterilizaciones, más vacunas, este, programas, hasta entrenamientos de cómo cuidarlos, o sea, ya arrancamos, que fue lo importante y está teniendo muy buen resultado, entonces va a ser croquetón edición 2023, 2023 A, B, C, o sea, lo importante es mantenernos muy activos y que la gente sepa a dónde puede acudir a pedir ayuda todos los domingos, bueno, cada 15 días en la vía AX, este, Proespa lleva estas caravanas donde les pueden recibir atención médica o luego también vacunas con, con el, con dulce en la coordinación, entonces vamos a ir, nosotros vamos a tener nuestro plan de trabajo diseñado para poder mantenernos activos en estos temas, en colaboración y no nada más estamos colaborando en el tema del bienestar animal o de poder ayudar a estas asociaciones, rescatistas, albergues, también estamos trabajando de la mano en temas de limpieza, por ejemplo, el sábado, en el sábado 17, hace tres días, desde el municipio también de Aguascalientes otra actividad en conjunto que fue esta, el arranque de la mega limpieza del proyecto que presentó la gobernadora de cómo se va a rescatar el río San Pedro por diferentes dependencias, cada uno atraemos nuestro tema, pero está Inagua, está CEPLADE, está Obras Públicas, en el tema de nosotros de medio ambiente, pues nos toca ahorita ver todo, hacer todo ese levantamiento del impacto negativo que tiene el río San Pedro, llámese en residuos, llámese en, en residuos de manejo especial como las llantas, como el escombro que parece un tiradero de escombro, como toda la basura ahora sí ya mezclada que ya así casi ni funciona, necesita estar separada para que pueda funcionar, entonces en este primer arranque el sábado donde se intervinieron dos kilómetros, dos kilómetros que de verdad estaban pues muy contaminado en el tema de residuos, parecía ahí un tiradero clandestino, casi un relleno sanitario, curtidores, hasta así lo dije, porque pues no entiendo por qué la gente a veces en vez de ir a los contenedores o ir al relleno sanitario o a los destinos finales donde los debe de llevar que es como un tiradero, es como, pues bien fácil, no me ven, aquí no hay nadie y pues ahí te voy, sabiendo que el daño se lo están haciendo a sí mismo, porque pues es es la casa de todos, entonces pues la gobernadora tuvo a bien es un sueño también de ella que por muchos años, 30 años, pues se ha venido diciendo el río San Pedro, el río San Pedro y ustedes saben que nuestra gobernadora lo dice, lo cumple y a nosotros nos lo pide y nosotros tenemos que ser los obligados en ejecutar todas estas acciones para mejorarlas, entonces trabajando municipio otra vez en el tema de la mega limpieza, arrancamos con croquetón y en muchas cosas estamos trabajando de la mano. Este tema de mega limpieza, el río San Pedro es un tema histórico, de hecho yo recuerdo que hubo algún diputado, me parece que en tiempos de Luis Armando Reynoso, que prometió que el río San Pedro va a ser la Venecia de Aguascalientes y quedó en puras promesas, quedó en puras promesas porque no se implementan acciones, pero sobre todo no se implementa una vigilancia y sanciones reales para quienes cometen estas acciones. Ese es otro tema, ahorita hay buena coordinación con Proespa y bueno, aquí esta secretaría se trata de las normas, de los reglamentos y ya en el tema de sanciones y multa tenemos una Procuraduría Estatal de Medio Ambiente y es Proespa quien tiene que ayudarnos y quien tiene que estar incrementando mayormente la vigilancia y sancionando. Entonces, pero también la ciudadanía se tiene que sumar a ayudarnos a denunciar porque pues no hay ojos que alcancen, ¿verdad? podemos implementar cámaras, ponerlas en diferentes puntos estratégicos, hacer más rondines, horas hombre de vigilancia, inspección, pero pues la gente es muy hábil y busca las horas en que a lo mejor hasta andan ahí tanteando al inspector a esta hora ya se fue y a esta hora lo hago milícito, pero es que los mayores guardianes deben de ayudarnos los ciudadanos, sin duda Proespa tiene que ser más firme, más duro y mejorar, no mejorar, sino implementar y crecer el tema de la inspección y vigilancia, pero los ciudadanos que viven ahí alrededor, curtidores, primo verdad, colinas, bosque sereno, todas esas y pues hasta donde corre y la insurge, la barranca, los sauces, toda la extensión, queremos hacer nosotros, vamos a hacer comités, comités de guardianes del río San Pedro, usted oye hasta como superhéroe, pero esa es la palabra, guardianes del río San Pedro, si la sociedad nos ayuda, qué pasa si yo por ejemplo el sábado que fue un contingente de mil personas porque mil personas estuvimos ahí en esa limpieza, jóvenes, niños, adultos, tercera edad, todos con el mismo objetivo, motivados por de veras dejar ese espacio digno a como debemos de tener nuestro medio ambiente, nuestro derecho al medio ambiente digno, sano, pero a los 15 días, dijo me pasaba mucho en el municipio, nosotros hicimos intensamente muchísimas limpiezas de arroyos, cada fin de semana teníamos intervenciones, jueves y sábados teníamos intervenciones desde con Tere Jiménez cuando era presidenta y a los 10 días ya te volvías a encontrar la llanta, la taza del baño, que si quitaron un escombro de ahí, arreglaron el bañito, pues era más, no, era hasta como de un tema de pero por qué, no es como cuando estás trapeando y te pisan, espérate, o sí, espérate. Hablando de conciencia, ahora con este calor, todo mundo quiere que llueva, todo mundo quiere sombrita de los árboles, pero nadie quiere ni sembrar árboles, los quitan que porque levantan la banqueta, los quitan que porque tiran agua y no quieren barrer, nos hace falta conciencia, yo veo que por ejemplo en Guadalajara que es una ciudad muy 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 arbolada, ahí es un delito podar un árbol, pero aquí vemos que la gente ahorita de hecho ni siquiera es temporada para que estemos podando árboles, ahorita no, o sea, ahorita no se pueden podar árboles, el tema de los árboles, sí, luego situaciones diferentes, todos como comentarios encontrados, que si reforestan, que si no reforestan, yo creo que todo tenemos que hacer, a todo apostarle también, bien planeado, bien analizado, como se está haciendo ahora el programa de reforestación 2023, nosotros estamos con una meta de 35 mil árboles en este año, en el programa Árboles Fuertes, Huellas Gigantes, estamos, es un programa donde estamos colaborando con todos los alcaldes y las alcaldesas, arrancamos en pabellón, fueron 2 mil árboles, pero nada más estamos yendo a plantar por plantar, estos árboles se está de veras garantizando de palabra, casi que no lo firman los alcaldes, donde ellos se van a ser responsables del riego y del cuidado con personal, este fue en los parques, el parque Los Chaneques, ese parque nosotros fuimos, vimos que tiene sistema de riego, tiene su planta de tratadora, conforme a la norma para poder utilizarla con agua de riego de áreas verdes, entonces, pues nosotros ahí nos quedamos así de, ok, cumple con riego, sí, cumple con el espacio, sí, cuenta con el personal para darle seguimiento, sí, el alcalde se comprometió y está motivado, sí, que es bien importante, porque él es a final de cuenta o ella las que va a dar las indicaciones, entonces, así es como estamos plantando, no estamos acudiendo a un lugar donde, ay, ahí hay un hueco, ahí pon, porque eso ni nada es lo mismo, o sea, son seres vivos que como todos necesitamos hasta que nos chiquien y nos hablen bonito, ahí te va una cubetita con agua, ahí te va un nutrimiento, ahí te va una papacha en las hojitas, Dios, a veces dice la gente, ay, pero es la verdad, entonces, invitar a la gente, no los quiten, no los quiten, ahorita no los poden y este, y un llamado a que sean árboles nativos, que no sean exóticos, o sea, luego nos vamos más por lo ornamental, que por lo que de verdad nos trae beneficios ambientales, Aguascalientes, es una región semiárida, semidesértica, no todos los árboles se adaptan, o luego si se adaptan, esos árboles que no son de aquí, que son exóticos, pues consumen más agua de los árboles que de verdad son nativos, entonces, quien guste que podamos asesorarlo, las puertas de esta secretaría están abiertas de lunes a viernes, de 8 a 4, los viveros estatales, hay gente muy capaz ahí que tiene ganas de que la gente se informe para que sepan a ver qué árbol, qué árbol no me va a levantar la banqueta, qué árbol este, no me va a, qué árbol le va a consumir más agua de la que debe de consumir y eso afecta a las demás especies, o sea, platiquitas de 5 minutos y te llevas información atesorada para que puedas hacer lo correcto. Y que no les corten las raíces porque luego con el primer viento los tumba. Y luego, o sea, luego podas de raíces, todo tiene su técnica, si le voy a quitar una rama la técnica de cómo hacerlo con la inclinación correcta para que después no se seque, si ya no quiero que crezca la fronda tanto y le voy a hacer una poda de raíz, pues hay una correcta también técnica, o sea, todo tiene su técnica, ahorita las redes sociales de verdad nos dan, pues la información está al alcance inmediatamente, ya no tienes que ir a una biblioteca como antes lo hacíamos, que teníamos que ir a una biblioteca documentarnos, ahorita nada más en cualquier dispositivo le pones tal y te sale la técnica y aparte aquí de verdad cuentan con nosotros, somos nosotros agradecidos de que la gente se informe, tenemos muchos compañeros muy capaces con las ganas de seguir este, de fomentarle a la gente las cosas como se pueden, si se deben de hacer correctamente. Una meta de medio millón de árboles decía la gobernadora. Una meta de medio millón de árboles en toda la administración, la Organización Mundial de la Salud nos dice que debe de haber un árbol por cada tres habitantes y haciendo un análisis ahí de cuántos habitantes hay en Aguascalientes, entonces es aproximado tener medio millón para Aguascalientes. Pero si nos pasamos no hay problema. Si nos pasamos no hay problema, pero sí, siempre y cuando se le riegue y lo cuide. Yo ahorita he visto en redes sociales que están llamando que al cubetazo, que sal y riegan un arbolito. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que la gente también desde afuera pues que no se espera que los gobiernos también estén haciendo pues todo, ¿verdad? Entonces, que hagan ese llamado y aquí estamos nosotros para poder apoyar. Aquí viene gente y oiga, quiero una reforestación. ¿Dónde la quiere? ¿Qué va a haber? ¿La van a regar? O sea, los van a regar. Comprometernos. Y no nada más el compromiso de palabra de manera económica, sino vamos y vemos el espacio, vamos a ver si tiene la capacidad del alcance, que no digan nada más, híjole, me duró un mes el agua y pues ya no, porque se puede usar con agua de reuso o de captación. No nada más esperemos que la lluvia los venga a regar. Entonces, es todo un tema, es un análisis, pero que sí la gente sepa, los ciudadanos y ciudadanas, que las plantaciones están haciendo, cuidando todo este tipo de criterios necesarios para la supervivencia de nuestros árboles. Entonces, lo que decía, bueno, yo ahí me documento mucho y me dice, tienes calor, pues no te quejes, ¿verdad? Tienes calor, pues planta un árbol, pues son cositas que, o sea, pongamos todas de nuestra parte. Nosotros ponemos los medios, los programas y los difundimos, los socializamos, salimos, regulamos y todo, pero es un trabajo de donde tienen que estar tres participantes, la sociedad, la sociedad civil, pues las industrias también tienen que entrarle y los gobiernos de todos, o sea, de los tres niveles. Sin duda, muchos temas, muchos temas se engloan. Aquí yo tengo para que te quede todo el día, es más, hasta te llevo operativo y todo, somos muy activas y así, y pues tenemos una gobernadora súper activa, entonces tenemos que estar activos. Esa es la gobernadora, que era en el cargo, ahora no pueden dormir. No, yo encantadísima, ella ya sabe, verdad, no, no, no le sacamos, ya traemos esa cuerda también. Eso es lo importante, pues un mensaje final que nos es dulce. Bueno, ahorita, mensaje final sería, pues cuidar a nuestras mascotas de la temporada de calor, ahorita si están muy fuerte, ténganlos a la sombra con su bol de agua, si ven que han destresado, que andan adormilados, pues puede ser una deshidratación, llevarlo a su veterinario, también podemos algo más económico, agarrar pañitos mojados y ponerles en su cuellito, en su pancita para refrescarlos, meterlos a bañar, cuidar de nuestras mascotas en esta temporada de calor. ¿Agua a los perritos de la calle? Pues también, los vecinos, ya ves que siempre los solovinos que son de todos y al final de nadie, pues también hay que hacer, si lo pueden adoptar, qué mejor, meterlo a su casa y adoptarlo. ¿Señora tal? Yo tendría, yo quisiera dar muchos mensajes, ¿verdad? Y luego me gusta el wiri-wiri-wiri-wiri-wiri, pero yo hacer un llamado a que todos sumemos para mejorar nuestro tema de medio ambiente. Desde casa podemos hacer muchas acciones, cuidando el agua, verificando nuestro carro, separando los residuos, regando un árbol, muchas, muchas acciones y que no dejemos todo en manos de los niños, que luego son los que traen el chip o están más sensibilizados. Esto está en las manos de todos, de todas y todos y desde aquí cuentan con la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, somos sus aliados, somos los que nos interesa, no nada más me debe de interesar a mí o a mis compañeros, nos debe de interesar a todos. Entonces, puertas abiertas aquí en la ESMA, amigo, para que, ya que gusten, donaciones de plantas, tenemos abierto el programa, cierra hasta octubre, para que vengan y se lleven sus plantitas, hay plantas que oxigenan el aire, hay plantas que te ayudan a llamar el agua, a las energías, a todo, entonces, vengan y llévense sus plantitas, entonces, todo lo que necesiten con nosotros cuentan, puertas abiertas. Gracias, Secretaria, gracias, directora.